Hoy nos encontramos en el departamento de la Valle, festejando los carnavales, el carnaval latinoamericano como lo ha organizado la municipalidad de la Valle. Aquí vamos a compartir diferentes danzas, caporales, tinkus, murgas y otros. Bueno, agradecemos a la municipalidad de la Valle por la coordinación con las diferentes organizaciones y ballets. También agradecemos a Giramundo que siempre está haciendo parte y llevando transmitida en la cultura. Hola, mi nombre es Marcelo Corbalán, represento a la murga B Fénix de Godoy Cruz, Mendoza. Estamos acá en el carnaval de la Valle, somos una murga de 35 integrantes, la mayoría niños, porque somos una murga infantil, netamente de estilo mendocino. En esta ocasión venimos representando a los chicos de este murgueando y bueno, vamos a ver quién nos sale y a ver si nos damos un premio. Y esta vez acompañaremos al carnaval de la Valle de pueblos originarios. Haremos una presentación y nuestro estreno de traje es 2022 y bueno, siempre agradecidos por esta invitación a este carnaval y agradecidos por Giramundo TV por esta entrevista. Zapateadito, 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 Bolivia. Yo soy Lourdes y formo parte del colectivo Tarquea 2 de Febrero, que es un espacio de músiques de Mendoza que se reúnen para celebrar los carnavales. Participamos en enero, febrero, marzo, compartiendo en el espacio público para difundir un poco de lo que es la cultura andina. Este es un emprendimiento familiar que estamos exponiendo acá en el carnaval. De la Valle, que gracias al municipio nos han dado este espacio para que lo adhesivamos. Y bueno, darle muchas gracias a la gente que se acerca a conocer nuestro producto. Hola, buenas tardes. Estamos acá en la Plaza Juan Galo de la Valle, de la Valle Mendoza. Estamos con los autitos de Estefan, así que los esperamos. Muchas gracias. Estamos trabajando junto con el municipio hoy en esta festividad. Dando soporte a la comunidad boliviana para que puedan informarse sobre el estado de sus trámites, hacer consultas y bueno, abandonar un poco el escritorio y poner los servicios de la Dirección Nacional al alcance de todas las personas. Desde el departamento de la Valle, reportó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, la televisión comunitaria.